Hola, aquí Natalia Berlet de Atracción Lab. El día de hoy vamos a hablar sobre el truco Game of Thrones para obligarla a responder. Esta es una técnica muy popular que utilizan escritores en series de televisión como por ejemplo Game of Thrones. Y la razón por la cual son muy populares es porque estos escritores utilizan algo llamado cliffhangers o tensión no resuelta. Es lo que hacen por ejemplo al final de todos los capítulos, te muestran un pedacito de una historia que te mueres por ver, pero de repente te la cortan abruptamente para que estés obligado a ver el próximo capítulo. La razón por la cual estas series son tan exitosas es por un excelente uso de tensión no resuelta. En el caso de tus mensajes de WhatsApp es que cuentes un pedacito de una historia y que generes en ella curiosidad por saber más sobre esta historia. Pero por supuesto sin contarle el final de esta historia, no hasta que haya invertido suficientes mensajes contestándote. Una conversación ejemplo puede ser, hola no sabes qué me pasó hoy, que me recordó demasiado a ti, en serio, ¿qué te pasó? Tú estás un poquitín loca, ¿sabías? ¿Por qué lo dices? Bueno, creo que no estás preparada para que te lo diga todavía. Primero responde esto, haces una gran pausa y ella seguramente va y te dice, ¿en serio no me vas a decir? A esta altura tú ni siquiera has empezado a contar la historia y ya ella te ha contestado como cuatro veces. La idea es que ella sea la que te conteste a cada rato, esté pendiente de la historia y tú mantengas la intriga. Ahora, puedes hacer preguntas relacionadas con la historia. En este caso, la historia sería algo así como que te encontraste a una niña en la calle que estaba llorando demasiado y que era igualita a ella. Que quería un juguete, estaba malcriada y le estaba haciendo un berriche a su papá. Por sí sola, esta historia no es nada entretenida, no es divertida. Y no es razón suficiente para que una mujer ocupada y que no ha invertido todavía en ti y en la interacción que llevan, te responda. Pero al usar cliffhangers, la estás obligando a responder y que invierta este tiempo en responderte. Esto es súper necesario para que en tu relación con ella llegue un punto en donde después de ella haber invertido, quiera que tú empieces a invertir también, pero no va al revés, que tú seas el que da, 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 y ella no responde ni hace nada en lo absoluto. Ahora bien, te voy a dar unos tips pequeños de cosas que puedes utilizar como cliffhangers o historias que den curiosidad. Primero, cosas sobre su físico, cosas sobre su personalidad, eventos sorprendentes, chismes sobre personas que conocen ambos. Y por último, requisitos que ella debería cumplir antes de que tú empieces la historia, como por ejemplo decirle, bueno, te voy a contar la historia, pero antes me vas a responder estas preguntas. La idea es que en tu mensajería de WhatsApp la historia sea cortada en tantas partes puedas, obligándola a que te responda absolutamente cada cosita que tú le vas escribiendo, haciéndote las preguntas que le generan a ella curiosidad y así tú vas contando un poquitico más cada vez, pero no revelando toda la historia de un solo golpecino, poniéndolo todo por partecitas. La verdad es que este video es bastante pequeño, pero que puede generar en ti y en tu relación e interacción con las chicas algo extremadamente importante, relevante y que te va a generar el éxito que estás esperando con ellas. ¿Por qué lo digo? Porque si aplicas todos estos consejos, cada uno, todos los que te doy día a día, va a hacer que tu interacción y relación con ella avance de manera mucho más rápida y eficaz. Así que es muy, muy importante que aprendas a contar historias que dejen con intriga a esta chica para que quieras saber más y la manera de saber más es respondiéndote cada partecita de la historia que tú le vayas escribiendo. ¿Qué vas a generar en ella? Vas a generar que tenga más deseo de comunicarse contigo porque eres una persona que sabe cómo contar una historia. Vas a hacer que se entretenga tanto hablando contigo que ni siquiera le responda a los otros chicos que obviamente deben estar escribiéndole cosas homorgosas o cosas sádicas o diciéndole una vez más lo hermosa que es. O simplemente haciéndole preguntas que ella ya está cansada de responder. Así que bien, utiliza estos cliffhangers en tus historias y así vas a hacer y vas a convertirte en un hombre extremadamente entretenido, divertido y muy importante, interesante. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos luego. Existen cuatro momentos clave en tu relación con una mujer que determinan si esa mujer va a irse a la cama contigo o no. Y como agradecimiento por ser parte de esta comunidad queremos que te lleves gratis una copia de nuestro libro Las cuatro frases de oro para llevar a una mujer a la cama. Estas cuatro frasecitas son clave para llevar a una mujer a la cama, para regalarle una bonita relación y para que si realmente te gusta esta mujer no te la robe otro. Vamos a haz clic en el enlace de abajo en la descripción de este video para que descargues este libro en PDF gratis.